Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto, este es el canal oficial de Vida Natural y el producto que vamos a tratar hoy se llama Garcinia. La Garcinia es un extracto cuyos principios activos lo transforman en un verdadero lipolítico, es decir, un quemador de grasas. Cuando se empezó a hablar de la Garcinia aproximadamente en los años 60 se lo llamaba la revolución contra el peso, pero fíjense este pequeño detalle que hay que tener en cuenta. La Garcinia hay que tomar unos 30 gotas, unos 30 minutos antes de iniciar cualquier actividad física importante, como podría ser gimnasia o como podría ser caminar, porque para que la Garcinia actúe es necesario aumentar la temperatura corporal, por lo menos en un grado. Si yo, y esto es mucho más efectivo que a lo mejor el ADE, si subimos esta temperatura. El ADE, como hemos visto en otro video, también es un lipolítico, pero la Garcinia mejora mucho si yo logro aumentar en un grado la temperatura. Vamos a suponer que me dispongo a caminar, no tiene que ser una caminata muy lenta, sino debería ser una caminata que por lo menos me lleve hasta el inicio de un jadeo. Es decir, si yo tengo una especie de cansancio, que comienzo a jadear, a respirar de una manera un poquito más acelerada, entonces quiere decir que ya el cuerpo está subiendo la temperatura. En esa circunstancia, si yo sé que voy a hacer eso, la Garcinia cumple la función del lipolítico, es decir, quema grasas. Pero si yo voy a tener un día sedentario, un día en que no voy a hacer nada, en que no voy a subir mi temperatura, no tiene sentido que utilice Garcinia. Insisto en este punto, la Garcinia da resultados si aumento la temperatura. Se transforma en un lipolítico, es decir, quemador de grasas. Quiero aprovechar en este video a comentar lo siguiente respecto a los productos de vida natural. Como hemos visto en otros videos, tenemos varios. Chitosan, tenemos Garcinia, tenemos Fuco, tenemos Ultraslim. La pregunta es, ¿puedo utilizar varios juntos? La respuesta es sí, pero hay que tener cuidado de lo siguiente. Si yo quiero adelgazar de una manera en que no recupere los kilos, es decir, que no se hagan las famosas yo-yo, es decir, que bajo los kilos y después los recupero, tengo que controlarme para no bajar más de un kilo y medio por semana. Entonces vamos a imaginarnos un tratamiento. Yo voy a comer grasas, utilizo el Chitosan. Voy a comer fideos, utilizo el Ultraslim. Voy a salir a caminar, utilizo la Garcinia. Y puedo ir acumulando así productos, pero lo importante es que no baje más de un kilo y medio por semana. ¿Por qué esto es así? Porque detrás de nuestros ojos nosotros tenemos un sistema que se llama circadiano. Ese sistema lo que hace es tomar como el control de todos nuestros datos y todos nuestros parámetros. Ese sistema controla lo que pesamos, la temperatura que tenemos, la presión que tenemos, la cantidad de calcio, la cantidad de potasio. Un sinnúmero de datos están almacenados para regular. Si nosotros bajamos de golpe muchos kilos, el sistema circadiano no acepta los nuevos valores, porque son muy diferentes de los anteriores. Entonces trata de llevarnos al peso anterior. Por lo tanto, seamos pacientes, seamos prudentes y utilicemos las ayudas de vida natural para bajar de peso, pero hasta un kilo y medio por semana. Si nos acelera más, frenamos un poquito, lo usamos más descontinuado, pero esa va a ser la manera en que vamos a lograr un peso estable y que no lo vamos a recuperar.